Este es también romántico para ustedes, más a aquellos que han dado un poquito lastimados Con todo el sentimiento amigo, esto dice así Como tú, solo quiero olvidar Solo quiero borrar tu cariño Como tú, así como hiciste tú Solo quiero arrancar Pilar amor por ti Como tú, me dices amor Y después un triste adiós Quiero olvidar tu risa, tu voz Quiero apagar y llanto por ti Quiero olvidar que te conocí Así, así, así Como hiciste tú Amor Tú, tú, me diste amor Y después un triste adiós Quiero olvidar Quiero olvidar Como hiciste tú Así, así Como hiciste tú Como hiciste tú ¡Gracias!